Yo soy la otra, la otra, ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni tueretado me llamar y me alimento a escondía con tu beso y tu paz. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera.